Con la presencia de las máximas autoridades gubernamentales y políticas de la provincia, se reforzaron los grupos administrativos de trabajos con cuadros centros de las empresas, políticos y de la salud para generar una estrategia de resolución de los problemas en el Hospital General Docente Agustino Neto. Hay personas que tienen una situación compleja y a veces están acostados y se pasan 24 horas o más sentados en una silla o acostados en una camilla. Y otros que están ahí, hoy tuvimos casos de 48 horas, pues están ahí. Y bueno, lo que sí hay que estar pendiente a los que están aquí es que si hay que poner un balón de oxígeno en una cuarta planta porque eso hay que coger y llevar el balón de oxígeno para la cuarta planta. Entonces, este tiene un balón de oxígeno que trae a su casa y este que está aquí, que no tiene quien le traiga un balón de oxígeno, pero además para traer un balón de oxígeno, pues los problemas que nosotros sabemos que tenemos con oxígeno, la gente tiene que comprarlo ilegalmente. Si no tomamos medidas y si no estamos a tiempo con eso, no estamos dándole seguimiento a ese tema, esas son las personas que podemos tener fallecidos mañana. El primer secretario del partido, Rafael Pérez Fernández, llamó a reducir el flujo de personas que asisten a la institución, sobre todo en las noches sin una necesidad de urgencia. Es preocupante la disponibilidad de oxígeno en la provincia, tardanza de los cadáveres en los servicios necrológicos, demora en la tramitación documental de los fallecidos y escasez de transporte para el traslado de fallecidos hasta el lugar de enterramiento. Preocupa además el proceso clasificatorio de muerte por sospecha o confirmación de COVID, que genera un número elevado de casos de este tipo. La cita de vino estrategia para analizar cada mañana las problemáticas del hospital en el grupo temporal de trabajo, destrabar procesos internos, resolver problemas de hacinamiento e insuficiencias en las actividades de inspección al hospital. Ciertamente hay medicamentos que se han sacado de nuestras instituciones, hay que reconocer que hay personas inescrupulosas que lo están haciendo. Y que el pueblo tiene que confiar en que sí, y que no hay tolerancia ni tampoco hay compromiso, ni además con duperio con ninguna persona que esté actuando inescrupulosamente. Y eso que estamos hablando aquí lo vamos a hablar con los centros del ambiente y tenemos que tomar medidas con los centros del ambiente. Ya en la mañana el gobernador de la provincia insistió en solicitar algunos recursos a la dirección del país para garantizar el enfrentamiento a la COVID-19 en Guantánamo. Primero, tenemos que solicitar la ampliación del laboratorio. Nosotros solo tenemos para 450 muertos. Un epidemia bastante limitado, uno de la provincia que menos capacidad tiene de realización de PCR. Lo segundo, el incremento de escamas para la atención del gran y del cliente. El otro tema tiene que ver con la ambulancia. ¿Cuál es la situación que tiene el coeficiente de disponibilidad técnica de la ambulancia? ¿Y cuál es la propuesta que vamos a hacer? Y el otro tema es el medicamento, que en el caso nuestro ha sido bastante deficiente y con bastante problema. En el grupo temporal se discutió además reducir la circulación de transporte en el municipio Cabecera Provincial. El municipio de Guantánamo tiene aprobada una circulación de las personas hasta las 2 de la tarde. Y a ese horario vamos a ajustar también el transporte automotor. Para ello diseñamos una pegatina para los medios que necesiten moverse las 24 horas del día, que son los medios que se van a autorizar por un grupo de trabajo de la Dirección Provincial de Transporte, que son los que están en función de la COVID fundamentalmente y los servicios vitales. Hay algunos medios de transporte que no necesitan autorización para circular las 24 horas, que son los fúnebres, las ambulancias, las pipas de agua y otros. El transporte privado que esté en función de la COVID tendrá su autorización de moverse las 24 horas. Y el resto se acogerá al horario que aprobó el gobierno municipal, que es hasta las 2 de la tarde. Y lo vamos a alternar, es decir, los terminales pares hasta el lunes, miércoles y viernes, y los impares los días alternos. Esa es la medida igual para el particular como para el estatal, que no tenga autorizos de la pegatina, lo mismo. Garantizar elementos básicos que permitan el desarrollo de acciones para frenar la dispersión de la enfermedad en Guantánamo es tarea vital por estos días. Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.